Y, wow, casa llena. Este, yo, desde el sábado, de la semana pasada, me han dicho las mismas cosas a varias veces. Y es que hay que tener cuidado, porque mi madre y mi sítima están esperando todo el tiempo. Por alguna razón que todavía yo estoy tratando de entender. Sítima de Juliá entendía que yo me merecía formar el planeta de su misión dentro y fuera de esta tierra. Este, y definitivamente, desde que se nos fue, la siento. Ya sabe por qué. Antes de decirle una cosita que se me quedaron, me quería dar la gracia a ella. Porque desde ya siento su mano en mi hombro, dando consuelo y listo para no hacer cosas así. Y la canción se llama María. 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 Ahora, la canción. La canción es audiovisual de la canción. Y ahora tiene el sol enredado en el pueblo y no sobra de colores Baila libre en el aire, no me pesa nada, no me queda nada más Baila con la cerveza que yo te miro de acá Baila con la cerveza que yo te miro de acá Baila con las estrellas que yo tengo desde acá Y no confundas ¿Por qué nos da pena verte? Nosotros no vamos a sufrir Porque guardo cariño y olvido las penas Recuerdo tus lecciones y tu mirada determinada Aunque siempre un poco desviada Baila con las estrellas que yo termino desde acá Baila con las estrellas, te juro que te veo como una de ellas Baila con las estrellas que yo tengo desde acá Después de todo Me consuelo y agradezco todo Cada verdad que tiene justicia política Tú me pides y tú libre encontrarás libertad Baila con las estrellas que yo te miro desde acá Baila con las estrellas, te juro que brilla más que todas ellas Baila, baila, que te miro desde acá Baila, baila, que te miro desde acá Gracias.